El candidato número uno a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Ángel Ibáñez, y miembros de la candidatura popular, han visitado esta mañana de domingo el Condado de Treviño y Miranda de Ebro. El presidente provincial, Borja Suárez, presentó el acto agradeciendo de manera especial la presencia del alcalde del municipio, Roberto Bajos, de Condado para Todos, y del concejal Óscar Arbáizar, del PP, así como otros miembros del partido en el enclave burgales. El candidato regional ha indicado en la visita que Castilla y León es una comunidad líder en atención sanitaria y prestación de servicios sociales. Son muy significativas las cifras en la provincia de Burgos, con casi 14.000 personas dependientes atendidas, cerca del 100% de los solicitantes. En esta línea, además, ha recordado que en este sector, en Burgos, se crean 12 empleos por cada 1.000 habitantes, lo que duplica la media nacional. Hoy desde el Condado de Treviño, desde la candidatura del Partido Popular de Burgos, vamos a poner de manifiesto que se van a seguir prestando servicios sociales de calidad, independientemente de dónde viva la gente, en los pequeños municipios, en las grandes capitales. La apuesta por los servicios sociales va a ser decidida. Ya ha ocurrido así, con una aportación de 80 millones de euros a las entidades locales para gestionar más de 31 centros de acción social, con más de 200 personas trabajando directamente para la protección social de nuestras personas. Hemos conseguido alcanzar a más de 14.000 personas dependientes en este último ejercicio, porque la vocación del Partido Popular es la de proteger a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan. Por eso no solamente centramos nuestros esfuerzos en las personas mayores, sino que también se ha desarrollado una intensa actividad en generar mecanismos de conciliación con los pequeños, con nuestros niños y niñas, a través de los diversos programas, conciliamos, crecemos, etc. En definitiva, una apuesta decidida por los servicios sociales que nos van a permitir seguir protegiendo a las personas de Castilla y León. En Miranda se ha reunido además con los responsables de la Asociación de Esclerosis Múltiple ASBEN, para conocer la labor de la entidad que desde 1997 se dedica a trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, así como la de sus familias.